El municipio autónomo de Ponce, WPAB 550 AM, Individual Management and Consultant Inc., Univisión Puerto Rico y Canal 7 PRTV les invitan al primer aniversario y segundo recogido masivo de alimentos para mascotas De la Fundación Colitas Sorrientes Inc., Domingo 23 de Febrero en La Guancha en Ponce, de 9 de la mañana a 5 de la tarde Con la actriz y comediante Suzette Bacó, el ganador de los premios Paoli, Blaise, Luis Guillermo, Sos Dan Su, Belén Velázquez, Angelí Pérez Santos, Baby Princess Puerto Rico 2014 Y muchas sorpresas más, despide de perros y gatos para adopción, moda a cargo de pasarela señorial y peñuelas modelitos Primer aniversario y segundo recogido masivo de alimentos para mascotas de la Fundación Colitas Sorrientes Inc.